Primero contento por el campeonato que hemos podido lograr, esa base de esfuerzo de todo el año que hemos hecho durante todos los entrenamientos, más que todo la constancia, la perseverancia de todo el equipo. Y nada, bueno, no me tocó estar en la final por una lesión, pero nada, bueno, la verdad es que aunque no esté igual, estoy ahí apoyando a mi equipo y nada, bueno, feliz por el campeonato que he podido conseguir. Y doblemente feliz porque ayer has firmado tu contrato profesional por tres años, que es lo máximo que puede firmar un jugador menor. Sí, bueno, la verdad es que sí, contento por la nueva oportunidad que se me ha dado, en verdad es algo que no lo puedo ni yo creer, pero nada, la verdad es que estoy muy contento, esta oportunidad se me ha presentado, pero la tengo que aprovechar al máximo, dar todo de mí, de mis capacidades y posibilidades para, para nada, para responder de la mejor manera durante los entrenamientos y con el comando técnico el próximo año. ¿En algún momento has tenido contacto con el profesor Troglio? Bueno, solamente durante los entrenamientos he podido conversar con él, pero nada más, o sea, he conversado con él, me ha hecho algunas tácticas, algunas jugadas, pero no veo mucho más que eso, pero no, 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 se ve, o sea, sí, él me conoce y todo, yo también lo conozco. No, y además, o sea, es importante porque el profesor Troglio usa bastante a chicos jóvenes, ¿no? Y sobre todo ahora con este tema de no poder contratar jugadores, de alguna manera a las divisiones menores eso les ha caído bien, porque van a tener que... Sí, eso es verdad, sí, el profe sí le gusta bastante, o sea, le gustan bastante los jóvenes, hace normalmente, hace partidos prácticos mucho con los menores, le gusta ver, porque más que todo también no solamente ver, este, jugar el primer, sino le gusta ver la cantera del club, y eso es una oportunidad también bastante para nosotros, y bueno, nada, este, súper contento por eso, y nada, harto de mí el próximo año que se me viene. ¿Ya terminaste el colegio, este año? No, el próximo año termino. Ah, recién vas a terminar el colegio. Sí, recién el próximo año termino el colegio. Para los que no te conocen, ¿cómo es tu estilo de juego? ¿Tú juegas de 9? Sí, bueno, sí, yo juego de 9, este, soy un delantero que, alto, fuerte, rápido, potente, hábil, hábil, hábil con los, con las piernas, eh, buen juego aéreo, y nada, bueno, ese soy yo en realidad, y nada, bueno, más que todo lo demuestro en la cancha. ¿Cuánto mides? Un metro ochenta y cinco.